En el día de ayer hubo una reunión muy importante en Moscú, entre como te decía el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, hablamos de Claudio Tapia con el presidente de Boca, alguien muy importante también dentro de AFA, vicepresidente de AFA, Daniel Angelisi. Hablaron de este tema, hablaron de la continuidad de Jorge Sampaoli. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, de parte de la dirigencia de AFA no quieren que esto continúe, no quieren que siga el proceso de Jorge Sampaoli, que recordemos tiene un vínculo firmado hasta Qatar, hasta el 2022. Por el lado del entrenador es muy distinta la situación. El entrenador quería firmar este contrato porque creía en el proceso a largo plazo. Bueno, sostiene esto el entrenador, se manifestó así, lo hizo después del partido, te acordás que lo mostrábamos, y además fue lo que le manifestó al presidente. Yo te digo mi opinión, y esto es a título personal, a mí me parece que se van a estar juntando la semana que viene en Buenos Aires, cuando las aguas se aquiten un poco más, y a mi entender se van a poner de acuerdo y no va a seguir en el cargo Jorge Sampaoli. Lo que dicen los dirigentes es que esta convivencia durante 40 días aproximadamente les hizo ver algunas cuestiones que no les gustó para nada de parte del entrenador, que no lo conocían, y que en la diaria hace que uno se dé cuenta que alguien es de tal forma o que se mueve de tal manera o que trabaja de tal manera. No creían que esto pasaba, por ahí es una desilusión de parte de la dirigencia. Porque aquí ahí dentro todavía están los sparrings, está parte de lo que es obviamente el cuerpo técnico, está Jorge Sampaoli aquí dentro, hace un ratito entró Sebastián B.C.S. Lo que te puedo decir en cuanto al cuerpo técnico es que también se va a desarmar. Así que en un rato, a partir de las 3 de la tarde de aquí, van a estar saliendo con dos futbolistas nomás de lo que fue la nómina de 23. Hablamos de Enzo Pérez y de Acuña que van a tomarse el charter, van a hacer escala en Portugal y después ya sí van a ir a Buenos Aires para llegar a las 10, 11 de la mañana del día de mañana.